Vámonos de inmediato con las noticias. El padre Pablo Augusto Meloni comparte importantes reflexiones sobre la homilía del domingo de Pentecostés celebrada en Lima por el cardenal Juan Luis Cipriani. Adelante. Hoy día la Iglesia Universal celebra la solemnidad de Pentecostés, que es la manifestación universal de la Iglesia naciente a todos esos judíos piadosos que habían acudido a celebrar la fiesta de Pentecostés y que procedían de los distintos lugares, países, territorios donde se había dispersado el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, que cada uno de ellos escuchaba hablar a los apóstoles en su propio idioma, a pesar de que los apóstoles todos eran galileos y ahí había gente proveniente de distintos lugares en el mundo. Ese es el misterio de la unidad en la diversidad y de la comunión de amor que produce el Espíritu Santo. Pero se nos enseña acerca del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos nosotros conocer más al Espíritu Santo? ¿Cómo obre el Espíritu Santo en nosotros, en cada persona, en las familias y en la Iglesia? Porque el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Y nos decía en su homilía, su eminencia, el Señor Cardenal, que para poder comprender eso, ese misterio grande, nos centremos en comprender el misterio de Cristo Jesús, que enviado por el Padre, el Hijo Único, la Palabra Eterna, el Verbo, nacido de María Virgen, hecho hombre, que vive entre nosotros, en su primera acción pública, se mezcla con los pecadores y él, siendo el santo de los santos, se deja bautizar por Juan el Bautista en el Jordán, en ese bautismo de conversión, es decir, asume los pecados de todos nosotros, de los seres humanos de todos los tiempos y de toda la humanidad. Es decir, Jesucristo realiza la redención, la reconciliación de la criatura humana con su Creador, con Dios Padre, con Dios Unitrino, en el Hijo Amado, en el Hijo Único, que se hace primogénito por amor a nosotros. Y Jesucristo, que nos reconcilia siendo obediente hasta la muerte, una muerte de cruz, resucitado, se manifiesta a los apóstoles, con las puertas cerradas y asustados, y les dice paz, paz a ustedes, no los recriminan, no les reprochan, les transmite la paz y les anuncia que ellos, así como Él es enviado, ellos también son enviados para anunciar el Evangelio, la buena noticia de esa reconciliación de la criatura humana con el Padre Eterno, con el Padre Celestial, en el Hijo Único que se hace primogénito. Y les muestra las heridas, es decir, por sus heridas fuimos sanados, fuimos salvados, Jesucristo crucificado es el resucitado. Y les repite paz, que como lo dice San Agustín, es la tranquilidad en el orden, porque el pecado produce desorden en nuestras personas, en nuestras familias, en el cosmos, en la naturaleza, en el mundo entero. Y esa paz de Cristo, que nos vuelve al orden primigenio, la encontramos cuando recuperamos y comprendemos por dónde el Espíritu Santo, que nos enseña la verdad, que es ese Maestro, que nosotros ante todo somos criaturas, y que criaturas reconciliadas con Dios, hemos sido elevadas a la categoría de hijos de Dios. De hijos del Padre Celestial, del Padre de nuestro Señor Jesucristo, que murió, se entregó por nosotros, resucitó y envió el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, que nos reconcilia con el Padre y nos reconcilia entre nosotros, nos reconcilia en nuestras familias, nos reconcilia en nuestro país, porque nos da la gracia del perdón, porque el perdón es una nueva creación, la novedad de poder empezar de nuevo y vivir auténticamente como hermanos, porque tenemos un Padre, porque tenemos una Madre que es nuestra Iglesia, que a través de los sacramentos nos da ese don del Espíritu Santo, que nos hace vivir en la libertad auténtica de hijos de Dios. Que Dios los bendiga, vivamos vivamente este día y todas nuestras vidas como hijos de Dios. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.